Marín, aquí está el señor Marco Toledo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ya listo para la receta del día de hoy. Pero nunca vimos nada. Mientras yo pues si no, si vas a dejar. Oye, es que también se ve serio el Marco, pero también brinca la alegría con el partido de ayer. Disculpen, si ya hablamos. No, no, no. Es serio que él también está muy feliz. Vamos a ver, Marco. No, la verdad es que yo le iba a este... ¡Oh, Marco! ¡A ver, corte! A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por acá son estos sartenes de...? No, no es cierto. ¿En serio? Sí, lo que yo creo es que Brasil jugara por el tercer lugar contra Argentina, ¿no? Y bueno... Pero tampoco es como que te veste de la Garagalanda. Sí, no, pero yo sea por el viejo de los casinos. No pasa nada, nadie te va a linchar, nadie te va a esperar afuera del canal, no pasa nada. No, pero además tengo yo buenos amigos argentinos y la parte de la enología, de la viticultura, la estudié en Córdoba, en Argentina, y pues bueno, tengo buenos recuerdos, ¿no? ¿Sabes qué sucede? Tal vez lo que quieres decir, mi querido chef, fíjate, que de repente pasa que Holanda ha llegado tantas veces, con tan buenos equipos, ahí llegó a una final donde todos pensaban que iba a ser el campeón, y no, lo alcanzó. El mundial pasado fue la final contra España y tampoco lo alcanzó, entonces ha sido un equipo como que ha tenido las facultades, ha tenido el equipo, ha tenido los jugadores, etcétera, y no ha alcanzado ese objetivo de ser un campeón. Oye, Jaguar, ¿sabe el fútbol? Un aplauso para él, por favor. Sí, que lo hagan de... No, ya, no es cierto. ¿Qué nos vas a preparar? ¿Qué nos vas a preparar, Marta? Bueno, una pechuga de pollo en salsa almandín, aunque esta salsa casi siempre va para pescados, también funciona muy bien con pollo, y es una salsa que yo creo que, a sea de los gustos, almandín. ¿Es el que se llama almandín? No, no, no. ¿En serio? ¿No es cierto? ¿A dónde? ¿Amandín? Ah, no, así que cada vez se atribuye a lo que le... ¿Mandalín? No, almandín. ¿Almandín? ¿Qué nombre, Marco? Bueno, pues, así le pusieron, este, no hay mucha historia de la receta. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué fabuloso? Lo que sí es, es una receta europea, ¿no? Se hace en Francia, también la hacen en Italia, pero yo digo que va muy bien para nuestros paladares, porque lleva una buena cantidad de jugo de limón, entonces queda bastante, bastante bien, ¿no? Pero, guito, porque también sabe mucho de historia, y si hubiese una, de seguro lo hubiera sabido, este, Marco, porque también sabe los significados, entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que necesitamos, este, Marco? Bueno, los ingredientes, una, eh, una pechuga de pollo, bueno, es media pechuga, este, limpiecita, sin piel, sin ningún pellejito, y, bueno, tenemos que necesitar sal, pimienta, que son los infaltables en la cocina, un poquito de, de harina, nada, luego se pone lluviecita, mantequilla, que eso sí necesitamos, esta receta sí está un poquito alta en lípidos, pero es el, el sabor que, que requiere, almendras tostadas, jugo de limón, un poquito de aceite de oliva, perejil finamente picado, y, eh, salsa inglesa y jugo sazonador. Y, vamos a hacer una guarnición muy sencilla, con un, eh, chifonada de lechugas, y unas rodajas de jicomate. Perfecto. Nada demasiado caro, realmente, eh. No, no, y muy fácil de, de conseguir, ¿no? Y, esto está padrísimo, además de, muy nutritivo, y, y, pues, bueno, para aquellos que cuidan la línea, ya lo sabe, el platillo que nos va a preparar mi querido Marco Toledo, va a estar deliciosísimo, y excelente en proteínas, además de, cargadito de lípidos. ¿Qué onda con los lípidos? Espérjame, ahí me agarraste el curva. Pues, son todas las grasas, ¿no? Este, pueden ser de origen vegetal, de origen animal, y, bueno, aunque son necesarias para que nuestro organismo funcione bien, pues, bueno, el exceso siempre es malo, ¿no? Ok, perfecto. Si se come en la mañana, es bien. Bien, pues, bueno, ya, eh, lo que más tarda es la cocción de la pechuga, y lo que hemos hecho, pues, es nada más ponerle un poquito de sal, de pimienta, aceite, y con otro sartén taparlo para crear una atmósfera de vapor y que se nos cueza bien, eh, pues, la suprema de pollo, ¿no? Oye, oye, este, Marco, a mí me cuesta saber exactamente cuando ya está, ¿cómo sé si ya está cocido completamente perdendo? Se ve el color, mi querida María. Sí, pero mucho, porque luego lo más, si no. No, la textura, o sea, obviamente, entre más cocción tengas, se va a poner más duro, pero, bueno, yo ya más o menos por tiempo lo puedo calcular, pero, por ejemplo, en casa, haz de cuenta como si fuera el pan, un palillito, y si sale todavía mucho líquido, entonces, que por adentro está crudo. Ok. Y si ya no sale absolutamente nada, ya está sequito, entonces es que ya está cocido. El pollo hay que cocinarlo bien, es susceptible a salmonella, pero tampoco recocerlo, ¿no? Oye, mi querido Chasco, ¿tú sabes precisamente lo que nos viene a platicar Promatura? ¿Tú sabes qué hacer con tus pilas de repente? Pues mira, yo las llevo a las tendas de autoservicio y casi siempre ahí tienen un botecito. ¿Sí? Y ahí las pongo, ya de ahí ya no sé qué sucede. Sí, sí, entonces lo sucede. Muy responsable este señor, qué barbaridad. Muy responsable, Marco, lo esperábamos menos. El proceso del emplatado, ya nuestra pechuga está perfectamente cocida, se caramelizó bien, le seguimos dando su tiempo. La salsa, pues bueno, pusimos mantequilla a que se fundiera, el término es una mantequilla avellanada, cuando empieza a oler precisamente como avellana o almendra tostada. Me gustan esos términos, avellanada. Avellanada. Qué linda. Y eso le da un sabor muy especial. Y bueno, también le pusimos almendra, jugo sazonador, salsa inglesa, jugo de limón, más o menos hay que calcular una pieza por pechuga. O sea, si son una familia de cuatro y lo quieren hacer para ese número de personas, entonces habría que ponerle el jugo de cuatro limones. Lleva bastante limón, ese es el poder de la receta. Guau. Y bueno, pues... ¿De dónde viene la receta, me dijiste? Es europea. Europea. De Francia, Marina, de Francia. Y bueno, vamos a empezar el platano. Oye, yo quiero que pongan atención, por favor, en la cara de mi querido Isauro, que ya se la está devorando, por Dios santo. No, ahorita, no, ahorita Isauro dijo, no, me deja tú las pilas, pues a ver luego qué hago con las pilas. Esa pechuga, esa pechuga yo sí me la compro. Él les dice que se te cambia la pechuga por un tarro de pilas, este marco. Todo mi contenedor de pilas fuera esa pechuga, jo padre. Está muy bien. Oye, qué rico sería eso. Esa comida tan bonita que te sirve, que ya no lo quiere uno ni despelucar, ¿no? No lo quiere ni partir, así. ¿Sabes qué? Yo creo que es muy importante. La verdad, lo complicado aquí sería conseguir las almendras. Todo lo demás es muy fácil en casa, pero a veces no se nos ocurre a las mamás, entre la carrera y todo, tomarnos 10 minutos más, porque no son más, para presentar un plato así y que puede hacer la diferencia en una mesa, ¿no? Cierto. Y por eso lo podemos ir a aprender contigo, chef. La almendra es cierto, probablemente la almendra sea lo que es un poquito, no tan económico. Pero ¿y todo lo demás es otra vez en casa? Un por cacahuate y queda perfectamente. Ahí está. Si no lo habías dicho. Y si nosotros aprendemos... No queda tan bien con cacahuate, sí. No, no es nuez. No es. Pero la nuez es muy buena, es una grasa muy rica. Pero es otra cosa. El cacahuate es muy maravilla. No puedes ponerle una de estas. ¿En qué teléfonos no te podemos localizar, chef, antes de ir? Bueno, y 2121-267, Colegio Iro-Mexicano. Tenemos inscripciones abiertas para la licenciatura en Eno Gastronomía en solo tres años. O nos pueden visitar en la Once Poniente Sur, número 1060, en Las Terrazas. Ok. Oye, a propósito, si quisieras hacer la chiapaneca, le pondrías su nucu ahí. ¿Qué harías? ¿Su pepita? ¡Su pepita, puede ser! ¡Su pepita, claro! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está un amandín chapaneco! ¿Qué va? Oye, muy bien, mi querido Marco. Muchísimas gracias. Creo que nos vamos a ir a un corte. Tengo un... Tengo un punto... Tengo un punto... Gracias.